hola yo soy EFOX Desclasificado un enfoque diferente de la tecnología informática como les había dicho en el video pasado voy a tratar de comenzar a subir videos sobre todo en EFOX 365 como para ir calentando para poder ver pues para poder animarme a ver si subo contenido realmente relevante al canal les había prometido que les iba a ir contando digamos acerca de mí que he hecho en los últimos dos años también es como yo diría que como una catarsis una forma de compartirles o explicar o sacar un poco de mí para poder no sé animarme más a subir contenido al canal esta vez les quería mostrar la evolución de mi setup desde allá desde hace 7 años que comencé con el canal y pues como ha sido la evolución de este setup y este blog blog lo tengo en instagram o sea yo desde que comencé a grabar comencé a subir imágenes y se las quiero mostrar aquí estoy en el instagram voy a pasar rápido pues por por las cosas que no es relevante sal al setup pero por ejemplo aquí tengo pues estos eran unos televisores ya no los uso estos eran unos unos cascos unos audífonos megalodón de resto salió malísimos tengo creo que tengo un un vídeo de 365 que habla de eso de eso y un mouse mouse razor mm o este micrófono que nunca me sirvió para nada porque es un micrófono para para utilizar acá no un micrófono que sirva para un micrófono condensador y bueno estamos avanzando por acá aquí está el zoom del micrófono condensador acá están los megalodón muy bonitos y muy todo pero la verdad muy malos muchachos les recomiendo no hagan esto eso era lo que yo tomaba para poder desvelarme editando los vídeos aquí por ejemplo está mi escritorio con un teclado x ahí un teclado genius gamer y lo mismo el mouse eso no duró nada y está una gatita muy triste hace muy poco la perdí hace unos meses la perdí la recogimos se llamaba descarada y trajo a su hijo que le puse anónimos y él todavía está pero ella ya se murió listo aquí está cuando compré la webcam que todavía tengo y si digamos que este era mi setup por acá por acá arriba lo tengo acá tenemos que ser a mi setup inicial una tablet una galaxi tab 10 creo de las primeras un macbook pro que tenía los mismos gatos se encargaron de dañarlo y las tres televisores el mouse y el teclado de genius y los gatos megalón ese será ese era mi primer setup tenía un ventilador allá abajo porque en donde vivía hacía un calor tremendo y bueno era lo que había y digamos que esta es la otra parte de la parte de atrás ya donde estaba la la pizarra que todavía la tengo cargado con ella dos que en dos trasteos más por acá había un iMac esto es un servidor de rack PowerEdge y aquí están mis gatitos esta es la descarada que ya estaba gordita este es el gris esta es mechuda y esta es hiela y esta es hiela listo ching 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 esto fue cuando comencé con la impresión 3D que de hecho todavía la hago pero pues no la hago directamente lo hace mi esposa lo hace mi esposa pues una pequeña empresa de eso esto fue en la primera dragón de la que fui en Bogotá y bueno aquí y bueno aquí esto soy yo en algunos data centros de algunos clientes la 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 fotos fotos esto es yo estuve como asesor y también como parte de la implementación de un de PCI DSS en una pasarela de pago esta era mi pequeño setup de mi oficina yo utilizaba un un que un una tablet portátil que una una tablet con teclado pero pues es de de lenovo y y es una tablet que tiene teclado pero que tiene windows 10 y esa tablet pues ahorita ya es súper obsoleta de hecho como tiene 32 gigas de espacio no 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 tiene espacio ni para el windows 10 la tengo allá atrás si ustedes ven yo ahorita después les muestro es la pantalla del core de la red de mi casa bueno sigamos por acá cuando hice la impresora 3d con partes de la misma impresión o sea empresa por la misma impresora que compre aquí está el que les comenté la tablet por windows 10 que yo he utilizado pues realmente andaba como el maestro rochi con con moral primero y luego como con un carril con una carterita para todos lados porque necesitaba estar conectado en cualquier momento bueno cuando me dio por los drones aquí los lleve a un kilómetro de altura y aquí ah no aquí los lleve a un kilómetro de distancia yo tengo un vídeo en el cual muestro eso y creo que tengo gripa en ese vídeo es un es un es un es un un fox 365 y este es a un kilómetro de altura aquí estoy yo con esta misma con esta misma con esta misma gorra mi hermano y y jmo mundo que es alguien que conocí también trabajando y también tiene un canal jmo mundo para que lo vean Bueno, eso no es relevante, esto es práctica de airsoft, no vayan a pensar mal, esto no son armas, cuando les muestre mi oficina las van a ver, las tengo escribidas, ya no practico, pero esto es como el paintball, pero con bolitas de plástico, entonces se supone que cuando uno le pegan, uno se sale, así, pero eso no funciona mucho. Listo, este soy yo acá en el apartamento, bueno, si aquí fue cuando comencé a hacer full contenido, esa época en que comencé a subir contenido bastante y bien interesante, este es el fondo de mi oficina, de la casa, acá estoy yo entrenando con Sebastián, era cinturón azul, ahorita es cinturón morado de yuzu brasilero y era con quien yo entrenaba, después de entrenar artes marciales, yo estuve en karate, estuve en hapkido, bueno, listo, aquí ya fue cuando compré a este señor monstruo que todavía tengo, lo tengo que actualizar porque es un racing 1800 x, todavía, de hecho, todavía puedo hacer muchísimas cosas en él y ya va, en agosto del próximo año ya va a cumplir 7, perdón, 5 años y todavía es un computador, un ordenador muy, muy actual, y aquí está el setup que le siguió, digamos cuando ya estaba en otro apartamento y ya tenía este, este setup, aquí, mira, aquí estaban cada vez, si ustedes pueden ver aquí esta pantallita que está dentro de la torre, es cada vez que un suscriptor llegaba, se actualizaba y daba como aplausos, eso era para automotivación, pues, esto es, ah, miren, aquí está, esto es una Raspberry Pi, mira, 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 y está la cotización del dólar, el FoxPay, YouTube, pa 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 pa, pa pa pa, en ese tiempo tenía una GTX 1050, aquí está, 1050 Ti, larga, esta era FTW, de las que se les puede sacar el máximo de overclock, y sí, y este era pues el setup que tenía en esta época, muy humilde, pero pues la máquina no era para nada humilde, y luego le metí, pues, para compensar que solamente traía tres fracitos, le imprimí en 3D otros fracitos para meterle discos duro fanático del la, al almacenamiento, aquí está, le metí este ventilador porque esto se calentaba horrible, y, bueno, aquí estoy yo en otra Dragon Gear, no estoy dormido, para nada, no crean, eh, yo aquí está, esta es una foto que me tomaron la, la, la gente que hace la, 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 la Dragon Gear, me lo tomaron, y, pues, ahí está un primer plano bien, bien chévere, bueno, aquí le coloqué un monitor arriba, con, un monitoreo, full monitoreo, porque también soy fanático del monitoreo, de hecho, pues, pueden ver allí, la pantalla que yo tengo, el monitoreo de mis cosas, y, digamos que este era como el rack de comunicaciones que tenía, tenía dos internets, este es un internet por fibra óptica, ya, de, 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 claro, y este era un internet de, 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 de une, de une, y tenía este router, que es multi-one, y, pues, hacía el switcher entre los dos, entre los dos dispositivos, perdón, entre los dos internets, ya que estaba, pues, mi red local, aquí, tal, no había, como tengo ahorita, cableado toda la casa, con, con, categoría 6, a giga, todos los, no, eso era nada más ahí en mi estudio, listo, vamos para acá arriba, ah, bueno, es chévere, porque, eh, eh, digamos que, el software, de Rx, de Logitech, que viene en el, en el, en el, en su, en su, software para controlar los dispositivos gaming, dejaba hacer estas cosas, creo que tengo por acá también, ah, sí, dejaba hacer estas cosas, como estos tipos de paneles, todos, todos chéveres, bueno, eh, se, se cortó el, el, el video, porque estoy grabando con, con el celular, porque, no he organizado bien, pues, las herramientas, la, la cámara, todo, pues, para, para grabar bien, pero, les decía acerca de estos paneles, bueno, sigamos, ta, 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 aquí, eh, ya me cambié otra vez de casa, y, tenía este, así, así fue como llegué, prácticamente lo mismo que tenía, aquí, la tablet, ta, 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 el, 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 tengo un, 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 TV de tubo de radios católicos, pues, porque, eh, me gusta ver las series retro, me gusta verlas en, en los televisores de, de, de 3x4, y, de tubo de radios católicos, porque es la experiencia mejor, porque las series fueron hechas para poder ser vistas, en este tipo de, de televisores, eh, chuchu, aquí estoy grabando, aquí estoy grabando, fue la época, en la que comencé a hacer los videos de Star Trek, en el Foxer Gordo Freaky, aquí está una impresora, que me compré, todavía trabaja, es la A30 de Getech, aquí está, más o menos, como imprimía, esto, claro que esto es en, en baja resolución, esto es en, 0.4 milímetros de capa, miren, es la gárgola, como la imprimí, y luego como la pinté, hay un, un spray, tipo piedra, y quedó, quedó como si fuera piedra, bueno, chuchu, chuchu, estos muñequitos que modelé, chuchu, la otra Dragon, ya, esta fue la Dragon, ya la inmediatamente anterior de pandemia, aquí estamos tomándonos unos amarillos, unos whisky 6, chuchu, chuchu, bueno, bueno, mi colección de whisky, y chuchu, más impresión 3D, pandemia, 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 que exageración, mis impresiones, pues, en que utilizo como adorno en mi casa, para, listo, eso fue el día de mi cumpleaños en pandemia, viendo Star Trek, luego, esta, es la primera versión, con toda esa cantidad de monitores, la vieja silla, de plástico blanca, que me acompañó durante un poco de tiempo, estoy yo, ta ta ta, aquí estoy en el Dragon, ya, de, virtual, aquí, este, es un trago que me gusta mucho, ya, que es, el amaretto, y, el, el bourbon, bueno, para bourbon, utilizo, ya, también, es que no es, bueno, no es un bourbon de nombre, pero, es un bourbon, al final, porque es un tenis, pero, este trago se llama, el padrino, ya, claro que, el que aparece en la película, en padrino, no es, no es con bourbon, sino que es con, escocés, ya, pero, a mí me gusta más con bourbon, María, mejor, y, bueno, aquí está, aquí está, el, el, se acuerdan, como tenía, el otro, el otro, eh, rack, mire, ahí están, todos los cables que se ven allí, de colores, claro que, ahorita hay una pantalla, antes tenía un celular, pero, todos los cables que se ven allí, de colores, vienen, de los distintos puntos, de la casa, ya, y, eh, tengo cuatro, internets, que después les voy a mostrar, para no caerme nunca, y poder, así, hacer mi trabajo, sin problema, ya, sin, sin tener que decirle al cliente, no, es que se me cayó el internet, porque, durante pandemia, tuve un problema grandísimo, que dos semanas, un emejo, sin, sin internet, entonces, ahí, ese es, ese es el, 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 el core de mi red, ya, y, ya aquí está, antes de la silla personalizada, ya, con todo, RGB, para más, TPS, es, y, eh, ya aquí, el setup que tengo ahorita, la silla personalizada, los monitores, bueno, todo, ya, el cambio, del cielo a la tierra, de esto, a, esto, siempre avance, ¿cierto? Sí, entonces, eso era, eso era lo que les quería, como, como, como compartir, acerca de, de la evolución de mi, de mis herramientas de trabajo, no, son herramientas de trabajo, pero también son, eh, ocio, porque aquí también veo videos, eh, juego, me relaciono con algunas personas, por medio de las redes sociales, entonces, eh, sí, eso era lo que, lo que les quería mostrar, este Epox, desgrasificado, salió, bastante, bastante, bastante largo, de, eh, este, 365, salió demasiado largo, y, pues, ahorita, que termine de grabar, lo tengo que editar, y, bueno, este es mi cráneo, esto es una tomografía, que me tomaron, después de que me caí, de espaldas, en un centro comercial, y, este es el cráneo, basado, porque es que, este programa, te permite agarrar la tomografía, y, convertirla en un modelo, STL, para, poderlo imprimir en 3D, imagínense, esta cosa tan, ah, esto fue el día de mi cumpleaños, que, mi, mi esposa me regaló, un, un, una torta, de Star Trek Next Generation, con, con, con el uniforme, y, y el grado de capital, con el que tengo aquí, ah, ¿so qué? sí, aquí, capitán, y, bueno, eso es todo, espero, seguirles dando contenido, pero, pues, compréndanme, estoy como, tratando de, de animar, y automotivar, para, para poder hacer contenido, de calidad, y, estos son, más que todo ensayos, y, como que, también, tratando de, de establecer contacto, con ustedes, recuerden, eh, compartir el video, dar like, eh, y, como dice otro, otro, eh, youtuber famoso, anda a Instagram, que tengo Instagram, anda, a, a, a Twitch, eh, Twitch, que tengo Twitch, anda a Fox, a, Facebook, que tengo Facebook, y, y, no, eso es todo, eh, yo soy Facebook, es ratificado, un enfoque diferente, de la tecnología informática, ya, no, no se me viene, chao.